Muy buenas, hoy os muestro una receta muy rica, este carpaccio se prepara en un momento y es ideal como entrante. Los ingredientes que vamos a necesitar son 300 gramos de salmón ahumado, 4 tomates maduros, una cebolleta mediana, 6 cucharadas soperas de aceite de oliva, sal al gusto, 2 cucharadas soperas de alcaparras y 2 más de aceitunas negras y un poco de eneldo seco para espolvorear por encima. Empezamos pelando la cebolla. Y la picamos en trocitos pequeños. Con un rallador rallamos los tomates, salamos a nuestro gusto, ponemos 3 cucharadas soperas de aceite de oliva y mezclamos. Y ya solo nos falta emplatar, habéis visto que fácil, cogemos un plato grande o una fuente, repartimos el tomate, echamos la cebolla picada, y colocamos las lonchas de salmón ahumado. Si son muy grandes, les damos un corte por la mitad con unas tijeras. En el centro ponemos 2 cucharadas de alcaparras y otras 2 de aceitunas negras. Para terminar, rociamos por encima con el resto de aceite de oliva y espolvoreamos con el eneldo. ¡Y listo! También se puede hacer con bacalao ahumado o con una mezcla de los dos. Y a pesar de ser una receta tan sencilla, a los que les gusta el salmón les encantará. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Como siempre, os dejo todos los ingredientes en lococinadoyo.com. Además, también podéis visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!